Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Bueno, aquí vamos a seguir con Judit. ¿Qué tal, Judit? Muy bien. Con Zambrana. ¿Qué tal, Zambrana? Aquí seguimos, pasándola bien. Hombre, claro que ya habéis visto el primer vídeo, seguramente estamos para elegir al elegido. Este vídeo ya vais a tener dos pruebas más y luego la decisión final cómo va a ser el elegido de Mundo Maldini para que trabaje conmigo, para que me ayude, para que tenga su sección, para que sea parte del canal, parte activa del canal, gracias a Domino's Pizza, por supuesto, al equipo creativo que ha hecho este plató con todas estas cosas, con estos cojines, con estas tacitas que me voy a llevar a mi casa, todo esto. Pero bueno, lo hemos pasado bien con el Subbutio, ¿verdad? Con el Mundo Maldini Arena. Ha estado muy bonito. Sois unos cracks. Yo os lo dije, que eran Cristiano Ronaldo y Messi. Y ya os lo dije, si es que es así. Y ha llegado el momento de hacer esta segunda prueba, que ya es una prueba un poco más... Que va a estar bien, ya es una prueba... A ver, esto es muy sencillo. Yo voy a dar una serie de pistas. Y las pistas son 10 jugadores y las pistas te llevan a decidir qué jugador es. Entonces, esto no se trata de que uno se adelante al otro, sino empezamos, por ejemplo, por Zambrana. Doy la primera pista. Si tú dices un jugador, si piensas, si no es, rebota. Y luego el siguiente empezaremos por Judith y así. Chupado, ¿no? Fácil, ¿no? Ok. Entendido. Vamos allá, señores. Ya estaremos escuchando una musiquita que habrá puesto Adri. ¿Verdad? ¿Vas a poner una musiquita aquí? Es bonita, ¿no? Bueno, primera pista. Empezamos por Zambrana, ¿vale? Chicos, perdonad. Es que sin gafas yo no veo. Vosotros tenéis 20 años y yo tengo 53. Ya, yo también llevo gafas, eh, Julio. Yo también llevo gafas, eh, Julio. No te preocupes. Estamos todos igual. Voy a poner estas gafas, que si no, no veo nada. Es que no puedo. Vamos allá. Esto para ver un poquito, eh, Adri, un poquito de tensión. Tenemos aquí un montón de personas. En fin. Venga, primera pista. Empezamos por Zambrana. Es un centrocampista box-to-box y su primer gol con el primer equipo fue ante Osasuna. Son jóvenes, ¿no? Tienes una segunda pista. Elias Moriba. Sí, señor. Elias Moriba. Era muy fácil. Y es que esta, cuando os he dicho, la primera es facilita. Así que 1-0 para Zambrana. Qué miedo. Si la primera es facilita, es que ahora van a ser más difíciles. Bueno, no. No, pero no. A ver. Judi, el año que viene fichará por el Leipzig. Eh, buah. No puedo ir nerviosa, que no pasa nada. Igual no la sabría ni yo. Lo digo en serio. Digo un nombre así. Di uno para que revoque. Sí, claro. Es que buah, así que no tengo. Qué nervios. Qué nervios. A ver, si quieres, te voy a decir uno y... Digo uno y ya está. O sí, dices, mira, paso y ya está. Tampoco es falta que llegas uno a voleo. Sí, paso, porque te voy a liar. Rebota. Segunda pista. Tiene 19 años y lo comparan con Lukaku. Ah. Recientemente salió la noticia que hoy que Brian Bruby. Sí. 2-0. No pasa nada, eh. Judi, no te pongas... No, 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 no le va a decir este, así que suerte que lo has dicho. 2-0. Vale, ahora va él, ¿no? Ahora empezamos por Zambrana, ¿no? Sí. Internacional sub-19 con España. La pista de Indupo, si las estas llegan a voleo, pero bueno, Internacional sub-19 con España. Uf, hay muchísimos. Pero así, no sé, el más destacado, Pedri. No. Segunda pista. Ha debutado este año con el Real Madrid, ante el Cádiz. Antonio Blanco. Sí, Judi 2-1. Cierto, es cierto. Venga, ahora vamos por Judi, ¿no? Joder, está difícil. Está difícil, ¿eh? Oye, claro. Estás mal, está difícil, ¿eh? A ver. Esta temporada ha jugado en Serie B, italiana, y su último equipo ha sido el Venecia. Pela, ¿eh? Sí, sí. Me toca a la mirada y si no. No, es broma. A ver, es italiano, seguro. Sí, es italiano. Buen jugador, ¿eh? Ah, sí, Sebastián Esposito. Sí, esto no me lo esperaba yo. Impresionante. No, pero más que nada porque es italiano, entonces el nombre. Judi, me acabas de ganar, ¿eh? Esto es impresionante. No, no. Sí, sí, sí. Señores, ha sido una exhibición de Judi esto, ¿eh? Serie B, tío. Yo os digo de verdad que con esa pista no lo hubiera sabido, lo digo completamente en serio. No, yo por los equipos. Sí, señor. Ahora vamos por 2-2. Está bonito. 2-2. Emocionante, ¿eh? Tarjeta 5. Juega en el Borussia Dortmund. Hostia. Bueno, joder, son 20 o 22. Tampoco es una pista buena. Si le dices a voleo ya tiene bastantes posibilidades. Diría Giovanni Reina. Pues sí, señor. ¡Ostras! No habrá visto. Oye, no ha visto los estos, ¿eh? Hostia, pues anda que no hay en el Dortmund, jóvenes. Era Giovanni Reina. Las otras dos pistas son que su padre fue capitán de la selección de Estados Unidos. Sí. Hombre, sí. Y que es una de las mayores sensaciones del fútbol estadounidense. Vamos con Judit. Estamos 3-2. Joder, es que si digo la pista 2 es demasiado. Pues la primera, ¿no? La primera, venga. Ha debutado con 18 años con la selección española absoluta. Pedri. Pedri. 3-3. Hostia. Encima es nervosa. Igualados, ¿eh? 3-3. Igualados. Venga. Zambrana. Es camerunés. Pero juega no. Vamos a hacer la primera. Hay que estar demasiado. Bueno, en realidad yo he dicho que debe de una pista y no pasa nada. Pero yo igualmente sigo pensando, ¿eh? Venga. ¿Se convirtió en el jugador más joven en la historia de la Bundesliga en debutar con solo 16 años? Sí. Lo conozco por un periodista que se llama Juanma Romero, que hace muy buenos hilos en Twitter. Y creo que es Yusufa Moukoko. Sí, señor. Sí, señor. Juanma, te debo mucho. Adri. Un día vas a competir, Adri. Porque tú podrías competir aquí. Adri es un loco del fútbol. No os podéis imaginar. O sea, está todo el día diciendo, oye, tío. Y le digo, macho, que esta semana la liga peruana, no hay liga peruana. Que no hay liga peruana esta semana también. Vamos con la… Estamos 4-3 para Zambrana. Por cierto, que si empatáis a 5, tenemos 3 más de… haríamos 3 más para que haya un número imparable. Y la última sería, a lo mejor, el primero que la llevo allá. Sí, me gusta, me gusta. Ya improvisaremos. Venga, tarjeta 8. Vamos con Judith, ¿no? Vamos, sí, sí. El Valencia lo fichó procedente del Arsenal en 2019 para sus categorías inferiores. Vale, estoy pensando, ¿eh? Necesito, tengo… Vale, a ver, lo pronunció… a lo mejor… creo que es este, a lo mejor lo pronunció mal, ¿vale? Yunus Musa. Sí, sí, Yunus Musa, claro. Ah, bueno, lo pronuncié bien, ¿eh? Lo pronuncié bien. Bueno, la segunda era que ha sido los jugadores que más protagonistas tienen el Valencia y que ha jugado para Inglaterra, pero es jugada con la absoluta de Estados Unidos. ¿Estamos? Tiene muchas, o sea, nacionalidades, ¿no? Este chico. Sí, tiene muchas, tiene muchas. Tarjeta 9, Zambrano, vamos a ver. Una revelación importante de la Bundesliga, este año. Hay muchas, pero antes he dicho del Borussia Dortmund, ahora voy a decir Jamal Musiala. ¿Cómo voy a decir qué? Perfecto, Jamal Musiala. Sí que es San Cristiano Ronaldo y Messi, ¿qué vamos a ver? También es suerte, también es suerte. Tarjeta 10. Tarjeta 10, tarjeta 10. ¿Ha sido campeón de la Copa Libertadores de América? Buena pista, ¿eh? Buena pista. Si vais 5-4. Estoy pensando nombres, pero si no lo sé, te ceo el rebote. Venga. Si no, a ver, para que sea más dinámico. Ostras, es que me viven muchos nombres. A ver. Está emocionante, está emocionante. No, no, sí, sí. Pasa, pasa. Venga, pasa palabra, como sea. Te digo otra pista a ti también. De acuerdo. En Brasil jugaba en el Flamengo. Ahora sí, Renier Jesus. Renier, sí. Bueno, pues ha habido desempate al final. Ha ganado Zambrana, 6-4. He jugado y he jugado. No, no, sí, sí. Quiero decir una cosa. O sea, vamos a ver. Ha ganado Zambrana porque esto es una tanda de penaltis y al final ha tirado Judith. No, no, no pasa nada y yo la acepto con deportividad. Pero quiero decir, sois unos cracks los dos. O sea, es que, de verdad, hay preguntas, yo te digo en serio. 6-4. A mí Judith con Expósito me ha ganado ya para siempre. Porque es que lo de Expósito es increíble. O sea, de verdad que sois, de verdad lo digo en serio, dos fenómenos. Pero bueno, ha ganado Zambrana, 6-4 Zambrana, enhorabuena. Y ahora vamos a hacer la siguiente prueba que van a narrar un gol cada uno. Bueno, vamos con la tercera prueba. Ha sido muy reñida la anterior. Ha ganado 6-4 Zambrana, pero está espectacular, Judith. Habéis estado inmensos. No, no, sí, me ha sorprendido. Ya, impresionante, impresionante. Pero bueno, 6-4 para Zambrana, ganó esa prueba. Y esta zona distinta. Vais a tener que... Bueno, por cierto, tenemos aquí una pizza ya. Que no veis cómo huele. Huele, madre mía. Pero vamos a esperar. Luego tenemos que hacer la decisión final. Que es un momento difícil. Sobre todo para mí. Y luego nos comemos la pizza. O sea, lo compensamos con pizza. Lo con una pizza, que siempre con una pizza... Hombre, las penas son menos penas. Hombre, claro que sí. Bueno, vais a narrar cada uno un gol. Por ejemplo, empezamos por Zambrana. Nos tienes que contar qué gol es, por qué lo has elegido y lo narras. De acuerdo, pues yo he escogido un gol de Chicharito. El primer gol de Chicharito en Inglaterra con el Manchester United. Era la Community Shield. Manchester United-Chelsea. Y bueno, lo he cogido porque es un gol distinto al resto. Definiéndolo así, original. Vale. Pues me lo ha pasado a Adri, que lo tengo aquí en la tablet. De la Ardy, que es un fenómeno. Así que, espera, le doy al play. Y cuando yo te diga, empiezas a narrar, venga. De acuerdo. Dale. El Manchester United toca en defensa. Oshibel desmarque de Valencia en largo. La pone. El ecuatoriano es un avión. Llega a línea de fondo. Levanta la cabeza. La va a poner. La va a poner. Gol de Chicharito. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué sucedió? Chicharito es para todo México, güey. Valencia picó al espacio. Y puso un pase indefendible. El pase de la muerte. El de toda la vida. Julio y Chicharito pega un mordisco a la Premier. Manchester United 2. Chelsea 0. Muy bien, muy bien. Sí, señor. Ha estado bien, Judit. Te lo ha puesto difícil. Hostia, estaré rojísima ahora. Qué grande. Está bien. El gol es un poco raro, porque le pegan el pecho. Sí, sí. Es un rebote. Es un rebote raro. Bueno, Judit. No, no, increíble. Ha estado bien, ¿eh? El gol y la narración. Se ha puesto Judit roja y todo. Se ha puesto incolorada ahora. Es como si estuviera en un partido, ¿eh? Bueno, Judit. ¿Qué gol lo has elegido? ¿Uno del Madrid, no? Sí, yo del Madrid. No, no. Pero a mí me gusta el fútbol, ¿eh? O sea, me gustan todos los equipos. Del Barça, de Chelsea Roberto, en octavos de Champions contra el PSG. El mítico del 6-1, ¿no? Sí, pero más que nada, bueno, lo que te comentaba antes. Porque es un gol que yo recuerdo mucho. Entonces, y me hizo mucha ilusión y digo, pues, qué oportunidad. ¿Estabas en el estadio o qué? Sí, estaba. Ah, qué bien. ¿Y pensabas que el Barça iba a remontar? No, que va, para nada. Ya nos vamos. Que va, que va. Y quedaban, ¿qué? Dos minutos, nada. Ni eso. Así que, por eso he elegido este gol. Bueno, pues, cuando quiera Judith, que cante el gol. Venga, vamos, vamos allá. La pone Neymar, se va, le pega con la zurda, la cuelga, balón para Chelsea Roberto. ¡Gol, gol, 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 gol! El Barça acaba de marcar. El Barça está en cuartos de final de la Champions. El Camp Nou se levanta. El estadio no se lo puede creer. El Barça remonta contra el PSG. Muy bien, muy bien, muy bien. Que sí que está muy bien. Narrar es muy difícil. Yo os lo decía antes de empezar. O sea, yo veo a Carlos Martínez narrando conmigo los partidos. Es dificilísimo narrar. Pero bueno, es que, claro, estáis empezando a narrar también vuestros ahora. Se me ha puesto el corazón a 3.000, ¿eh? Parece que he puesto colorada, ¿eh? De la intensidad, sí, también. Oye, pues, muchas gracias. Me han gustado mucho los dos goles y ahora llega el momento de la decisión. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, chicos. Zambrana, Judith, están colorados los dos. ¿Estáis nerviosos? No, pero no fue nerviosos. Lo hemos pasado bien, ¿eh? Yo creo que de narrar el gol se me ha quedado, se me baja. Bueno, yo quiero agradecer a todo el mundo que... Bueno, primero a Domino's Pizza, porque la idea es una maravilla. A Carmen, que es la que tuvo la idea también, junto con Domino's Pizza, que nos está viendo en otro sitio. O sea, tenemos aquí gente que nos está viendo en otro sitio. A Adri, que también estaba volcada con la idea, ¿verdad, Adri? Siempre hablándome de fútbol y tal. Tenemos que buscar un elegido que te ayude, porque tú no llegas y tal. Bueno, ha habido más de 8.000 personas que se han apuntado. Quiero dar las gracias a todos y quiero... Joder, eso es un momento difícil. Es que estoy nervioso todavía. Yo también. A ver, los dos sois muy buenos. Sois muy buenos, de verdad. Te lo digo en serio. Judith, me parece espectacular. Zambrana, me parece espectacular. Sois los dos muy buenos. Gracias. Que te lo digas, Julio. Es una decisión muy difícil. Muy difícil. Me van a matar, me van a matar, me van a matar, porque vamos a tener que gastar más pasta para el presupuesto, pero no voy a elegir. Me voy a quedar con los dos, porque lo digo yo. Y se ha acabado. Es que no puedo elegir, o sea, os voy a quedar con los dos. Así que me voy a quedar con Judith y me voy a quedar con Zambrana. Con Zambrana y con Judith. Vamos a tener... Esto no estaba pensado así, pero vamos a tener dos elegidos en vez de uno y va a haber dos personas que me van a ayudar en el canal a partir de ahora. Así que quiero dar la enhorabuena a Judith. Enhorabuena a Judith. Gracias. Bienvenido a Mundo Maldini. Enhorabuena a Zambrana. Muchísimas gracias. Bienvenido a Mundo Maldini. Dos elegidos, señores. Aquí están los dos. Ahora tenemos que hablar de lo que vamos a hacer, que van a ser muchos. Y nada, pues enhorabuena a los dos y a pasarlo bien y a comer la pizza, ¿no? Lo podemos celebrar con la pizza. Oye, muchas gracias. Bienvenidos a Mundo Maldini los dos, chicos. Vamos con la pizza, ¿eh? Venga, vamos ya. Bueno, Crash, pues nada, muchas gracias. Esto al final se ha convertido en los elegidos en vez de elegido. De verdad que no estaba previsto. Yo os voy a contar la verdad. Erais muy buenos los dos y habíamos pactado que si los dos erais muy buenos, la decisión era mía, que elegir a los dos. Que si yo veía que realmente uno era mucho mejor que el otro, me quedaba con uno o con una. Pero es que esto es lo que hay y así que tenemos dos elegidos en lugar de uno. Gracias a todos los que habéis participado. Esto es Mundo Maldini. Vamos a comer la pizza, ¿no? Sí, sí. Esto es Mundo Maldini, chao, chao. Bienvenidos al canal, ¿eh? Chao, 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 chao. ¡Gracias!